¡Hola! Me pilláis justo en mi Momento Club. Además, esta vez, el Momento Club, dentro de Visite Nuestro Bar, que me gusta un montón, hay un apartado, una tira cómica, un storyboard. Storyboard son, en realidad, dos juegos de palabras con dos personajes, Néstor y Board, storyboard, han conseguido generar en mí una auténtica dependencia. Son actores, son actores de reparto, generalmente. Entonces ellos van de, bueno, de casting en casting. Son unos personajes que están siempre con historias relacionadas con la ciencia ficción y los trekkies y Star Wars. Hasta hablando de la posibilidad de que uno de ellos salga del armario. Son pequeñas cosas, la verdad es que muy divertidas. El guión que firma Pock y estos dibujitos que hace un chico que se llama Hito son buenísimos. Los tipos, la verdad es que tienen mucha gracia.